6 de marzo y 13 de diciembre, con las vacaciones de julio exactamente igual que el mismo calendario. Queremos decir también, y por qué este calendario el 6 de enero, porque hay dos días que son feriados de carnaval, que son el 4 y el 5, con lo cual es el miércoles 6 de enero, el 6 de marzo. No hemos retrocedido. Bueno, y por último, creemos que paralelamente a esta información, queremos pedirles a los docentes que han tenido un gran trabajo en este año, que hemos hecho en líneas generales, por supuesto, habrán excepciones, pero hemos hecho una propuesta, cuatro propuestas en la paritaria como oferta final. Esas cuatro propuestas están siendo difundidas en el portal educativo. Vamos a hacerlas llegar a través de las redes sociales, para que todos los docentes tengan la información adecuada sobre qué se le propuso al sindicato, al SUTE. Para que los docentes que no se sientan representados por el sindicato sepan cuál ha sido la oferta, son cuatro propuestas, estarán disponibles también allí. Por último, decirles que en el marco de la normalización del sistema educativo y de la mejora de la organización del sistema educativo, el día 12 de diciembre, tenemos elecciones, se han convocado, tal cual como pidió el sindicato, elecciones obligatorias para los cuatro representantes de las juntas de disciplina y los cuatro representantes de la junta de mérito o de calificaciones. Ese día 12 de diciembre es obligatorio el voto, es como un día laboral, pero concurrir a votar. También están publicadas las escuelas donde pueden concurrir, donde deben concurrir. Y ahí se elegirán los miembros para esas juntas que aspiramos a que tengan un trabajo mucho más profesional del que se ha venido dando en materia de puntajes para los docentes y en materia de sanciones para quienes no cumplen adecuadamente su tarea.